Mariel, a nombre que utilizaremos para proteger su identidad, nos cuenta que en un principio su ex pareja se mostró como un hombre respetuoso. Sin embargo, las agresiones verbales iniciaron hace dos años. Se mostraba muy elegante en toda su forma de ser. Él empezó la agresividad por lo que yo siempre me colocaba franelillas. Sí, de tiritas. Que yo lo que iba era a provocar a los hombres. El falso arrepentimiento y la manipulación se volvió parte de su día a día, pero rápidamente los niveles de violencia escalaron. Zumba en la cama y es de tal forma tan violento que me lanza para el otro lado que este brazo se me zafó. Mariela tenía miedo de denunciar hasta que en el 2022 la agresión se dio en un espacio público. Ella fue trasladada a un hospital en donde se emitió la demanda. El hospital manda la demanda. Entonces, pues yo empiezo a seguir la demanda. Primero, ¿por qué? Porque estoy respaldada por el hospital. Segundo, porque tengo testigos evidenciales. No hubo sanción. ¿Por qué? Porque primero este señor fue guía penitenciario, ya no está laborando y se conoce a todo ese tipo de persona judicial. Según Geraldine Guerra, miembro de Fundación Aldea, este no es un caso aislado, ya que el 20% de las mujeres a quienes brindan apoyo están en situación de movilidad. La violencia no tiene fronteras, digamos, ni nacionalidades. Es alta para las ecuatorianas, es alta también para las extranjeras que por aquí pasan. Más aún si es una mujer en situación de movilidad humana. Está en un país extranjero, tal vez sin redes de apoyo, sin familia. Y agrega que lastimosamente a escala nacional se registra un alto índice de impunidad porque los agresores tienen conexiones con la justicia. Entonces, si se trata de agresores que conocen al fiscal, que conocen a los policías, que conocen a los del hospital, resulta que se va entorpeciendo ese acceso a justicia que debería ser justo y reparador. Mientras más se mete en el sistema de justicia, parece que se va enturbiando, que hay una serie de, lo voy a decirlo de alguna manera, triquiñuelas, que impiden el acceso a una justicia. Geraldine asegura que el sistema en Ecuador no garantiza protección a las víctimas ni seguimiento de los casos. Y esa falta de control desde dentro del sistema de justicia nos sigue matando. En Ecuador, seis de cada diez mujeres son víctimas de violencia. Por ello, Aldeas recuerda a todas las víctimas que hay casas de acogida en doce ciudades de Ecuador que brindan apoyo legal y psicológico.